¡Grande! ¡Él es Don Pablo Hernández! ¡La tiene Pablo! ¡Pablo le pegó de zurda! ¡Gol! Puede perder porcino porque no tiene portero que pueda utilizar las manos. ¡Pablo! ¡Gol! ¡Guti a la derecha! ¡Pablo la bajó! ¡La tiene ahora Wanda Beguer! ¡Pablo! ¡Uy, qué bien cruzada! ¡Cuál error! ¡La tiene Nadir! ¡Dos para uno! ¡Viene porcino Nadir! ¡Pablo, gol! Los Zinos ahora continúan a la ofensiva. ¡Pablo, qué bonito! ¡Gol! ¡Pablo con Xavi! ¡Xavi para Pablo! ¡Le puede pegar! ¡Pablo! ¡Gol! Estuvieron entrando muchas dudas… Aparece Don Soriano. ¡Pablo Hernández para Xavi! ¡Un inquieto que detaco Hernández! ¡Es este equipo, tío! ¡Es este equipo! ¡Gol! ¡Búscale empate al Rey de Barcelona! ¡Le pega a Pablo! ¡Golazo! Sin mano detener ese remate. ¡Pablo Hernández! ¡Dios! Después de la amenaza de Ortega, atrae a dos Pablo Hernández. Sigue Pablo Hernández. La pisa. Se va. Tiene atrás a Guti. ¡Qué bien! ¡Madre mía! La bola para Pablo Hernández. Esta es buena. Sigue Pablo el capitán. ¡Bolazo! ¡No! ¡Saca la baja! Joan Inés sobre la derecha. Ahí está el centro. ¡El remate! ¡Fuego! ¡Y el palo! ¡El palo, el rechace! ¡Para adentro! Bajo Vares, pero sigue vivo. ¡Ojo a Koro! ¡Se va a colar Koro! ¡Al centro! ¡Gol! Se está dominando muy bien con Isports cuando tiene el balón. ¡Ojo al disparo de Koro! ¡Se va para afuera! ¡No! Duelo particular, la suelta un gol para que llegue Koro. ¡Recorte rompió! ¡Bolazo! ¡Aaaaaaah! Es con Emiliano. ¡Ostras, que viene el balón para Koro! ¡Koro, Koro, Koro! ¡Gorazo! Y recupera. ¡Uy, el error! Dani Martí quiere enjuiciar, queda muerta la pelota. Koro recorta. ¡Koro para la intro! ¡Una almohada en la bota! ¡Que viene abajo a Magic! ¡Magic pasa a tres dedos! ¡Koro! Con el Roble, ojo, que se ha equivocado el Gran Álvaro. Se la lleva Koro. Koro ante dos. ¡Sigue Koro! ¡Gol! Juanma, ojo, porque Robales se le fue. ¡Y el remate de Koro! ¡Gol! ¡Gol! Playa tocando para Pelas. Pelas se perfila, se animará. Sigue Pelas. Conduce. Tocó con Nando. ¡Borazo! Pelaz, segunda oportunidad, Plan B va Pelaz. Golando. Pelaz, Golazo. Pelaz, Golazo. La cosa que ha recibido. ¡Cuidado, está buena de Mar Pelaz! ¡El remate! ¡Cola! Joan Verdú o Ibai, que no nos acompaña por otros compromisos en el Cupra. ¡Pelaz, Biela, bajo Pelaz! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Perfilarse para saber entender el ataque que propone Liñárez y le ha ganado muy bien Pelaz. Y ojo al contragolpe. Vamos a ver, Pelaz, que sale rápido. Continúa Pelaz, Pelaz, Pelaz… ¡La pisa se lleva el rebote! ¡Qué golazo! Cogiendo tiempos y con paciencia siempre los varios, sabiendo que están uno adelante. El Marc Pelaz es quien intenta ir de varios. ¡Oh, Dios mío! Juega, Berdú. Berdú para Pelaz. Pelaz desde la izquierda como le gusta. Sigue Pelaz. ¡Chuta! ¡Qué bueno es! Pues sabemos que es un equipo disciplinado defensivamente al que es difícil meterle mano y los troncos saben que… ¡Oh! Y lo que no tiene que hacer el barrio es estar mucho rato encerrado atrás. ¡Vos fuertes para el Pelaz! Fuera de juego de Guillén, pero estaba a un punto cerrando. ¡Centro! ¡Buenísimo Nadir! ¡Gol! ¡Buenísimo Nadir! ¡Buenísimo Nadir! Decide dar la voz para Nadir. Nadir con el recorte. Nadir toca en corto. Nico Santos. ¡Nadir! ¡Golazo! ¡Epa, epa! ¡Oscar Kuyac! ¡El Banal atrás! Sigue David Alba, que se va de dos. Dirige al balón para Nadir… ¡Miradó! ¡Miradó! Jordi Gómez sale a Moedo, encuentra a Pablo. ¡Qué balón para David para el segundo! ¡Se tofa de Cócera y su cola! ¡Miradó! Mario Reyes, Mario Reyes. Se tropezó Román Ale, le balón al segundo para Nadir. ¡Qué bueno! Vamos a ver ahí ese centro, con rosca por plata, Jacobo de cabeza… ¡El disparo de tacón y la pelota! David López, y ojo, que se equivoca. ¡Nadir! ¡Pollo! Maka a la derecha con Nadir. Nadir se quiere meter entre cuatro. Tiene perifidil, sigue Nadir. ¡Uy! ¡Pero bueno! Un espagat que se ha pegado. Sí. Ahí está, con la pelota. Nadir, buen reloj de Nadir. Nadir, Nadir, Nadir… ¡Nadir, Nadir! ¡Nadir, Nadir! ¡Nadir, Nadir, Nadir! ...saavedra para López, la perdió. Bien Edgar Álvaro que viene Edgar no puede liquidar Edgar. ¡Rematé! ¡Gooooool! ¡Vamos! Pelea por el playoff, juega Laro, Carlos Flanas, la bola, la cuelga arriba, el ganar, el balón, la bajó, la bala. ¡Mano a mano, Edgar Álvaro, la pide Edgar Álvaro, lucha Edgar! ¡Qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es! Se va hacia adentro Eric, una, dos, tres, cuatro, cambio de banda para Edgar Álvaro. ¡Qué espectáculo! ¡Vaya golazo! ¡Vamos! Incluso de estas dos que llevamos, ahí llega el ganar, los que tanquean, ¡golazo! ¡Golazo! Fin de semana pasado, les marcó Kunisports y ojo porque Edgar Álvaro… ¡Gol! 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 Es Edgar Álvaro el que cuerpea golapa… Carlos Planas, robo el cara a Álvaro, ataca en tres, defiende en tres, ¡remata! ¡Bien! Tiene la pelota, los troncos, buscaba devolver la Marzo Roche. ¡Álvaro, qué bolazo! Que se lleva el balón, tiene cinco segundos, lo tiene todo. ¡Cuidado, que se está haciendo un lío, Verdú! ¡Se la lleva! Avanzando ahora los trocos, Joan Verdú, que se gira la media vuelta. ¡Golazo! ¡Gol! 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 Joan Verdú, que juega para el Álvaro, la dejada para Joan Verdú, no es increíble. ¡No, no, no! ¡Gol! 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 Pues allá va Joan Verdú, Joan Verdú que le va a pegar. ¡Oh! ¡Oh! Por cierto, que con esta llegada de Verdú podría ser buena, podría ser buena o no. ¡Ah! 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 ¡A la humana! ¡Qué hace Granero! ¡Se va hacia afuera, Granero! ¡Oh! ¡Gol! De 1K, que ahora puede correr, la entrega a la izquierda, Granero. ¡Gol! A los puños, el balón para Albert Ruiz, ¡Gol! 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 Sume 3 estaría en el Mundial. ¡El remate es un golazo! Está haciendo un buen trabajo defensivo. ¡Gol! 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 Pero 1-0 en el marcador. El balón es de Granero. ¡Gol! 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 Y ojo, que esperaba a Ñuls por si acaso atrás. Hubón en cortitos, Gerard Merci. La Quir Hubón de vuelta. ¡Chuta! ¡Gol! ¡Gol! Llegar en la cara. Se levanta. Du hord. Por eso fue el cuarto. Es el cuarto. No. Es el cuarto o no. ¡Adro! Adro la percepista! ¡Bueno! 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 –En Zolo. – essa we are for the ball, B exemplion playing the ball. He releases for a Punch ! ¡Vamos! ¡Haga usted lo que sabe, Amel! ¡Facio! ¡Fija a Jacobo quien consigue esa garrafa para Uber! La buena intervención de Paul Lechuga. Y luego agarra el balón encima, la tira Ubon. ¡Ahí está Ubon! ¡Mágico Ubon! ¡Mágico Ubon! ¡Mágico UBON! De lujo la que planta ahora el rayo. Otro. Ahora es cuando el 3-3 llega. ¡Fuego! ¡Un minuto más! ¡Van a ver más! ¡Van a ver más! ¡Ubón! La victoria tenían suficiente para ponerse segundos. ¡Ojo al disparo! ¡Oh! Le puede pegar. Amaga Christian Ubon hacia el centro. ¡Oh! ¡Hago de Christian Ubon! ¡Qué ha hecho magia! Partido que es de locos. El chat ya puede ir votando. ¡Ubón! 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 Finalmente lo pone por detrás del defensor. ¡Carbo la pisa! ¡Carbo! ¡No jodas! ¡Eso es el corona de oro! Le salió a Alberto Buano. Es un muy buen pase para Ruggé. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Hago de Christian Ubon! ¡Vale! Se recupera Martí. Se va abajo. ¡Las tiene Ruggé! Lo puede ignorar. ¡Va a Carbo! ¡Carbo! ¡Ahhh! Balón para Adri Jiménez, balón atrás para Rugger Carbó que le quiere pegar desde la frontera. Consigue saltar con David López. David López a la izquierda para Rugger Carbó. Ojo, porque tiene espacio. Recorta Rugger Carbó. Se vamos hacia adentro. Rugger. El contragolpe ahora de los trocos. Grandísima recuperación de Carbó. Carbó que le pega. Carbó. Carbó. La zona más peligrosa. La tiene en banda derecha Rugger Carbó. Ahí la tiene el once. Juega Carbó. ¡Oh! Con Rugger Carbó. Cuidado, Rugger Carbó. ¡Oh! Le pega a Rugger. ¡Gol! ¡Con la furda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto es la King's League InfoJump, señores! ¡Vamos!